Soy Antonio Sánchez y os doy la bienvenida a Descifrando el Arte. Hoy vamos a darnos un baño de realidad, pero al final creo que me lo vas a agradecer. O quizás no, eso ya depende de nada de ti. Estoy aquí para sacudir ese mundo de fantasía en el que muchos se refugian, creyendo ser protagonistas de un cuento donde el éxito y las oportunidades llegan volando y aterrizan en el sofá de casa mientras se pegan un maratón de series. Comenzamos. Vamos a sumergirnos en una charla donde desmontaremos ese altar que muchos han construido a la diosa de la procrastinación. Sí, esa seductora y perversa deidad que te susurra mañana es un buen día para empezar o cuando estés inspirado será el momento perfecto. Tonterías, y en el fondo lo sabes, así que prepara todos tus sentidos porque aquí te traigo la dosis de realidad que no has pedido, pero que definitivamente necesitas escuchar. Primero que nada, desterremos la ilusión de que el tiempo es un recurso infinito, un manantial que brota eternamente sin importar cuánto desperdiciemos. La realidad es que el tiempo pasa, y no vuelve, y tú sigues ahí, sentado en el trono de la indecisión, esperando a que las musas del éxito toquen a tu puerta. Pues bien, déjame romperte la burbuja. El éxito está demasiado ocupado visitando a aquellos que ya están en plena batalla buscando sus sueños. Un día te harás la gran pregunta, ¿y si hubiera hecho algo más por perseguir mis sueños? El arrepentimiento es el peor compañero de cama que puedas imaginar. Peor que el fracaso, sí. El fracaso al menos tiene la decencia de enseñarte algo, de darte unas palmaditas en la espalda y decir, oye, al menos lo intentaste. Pero el arrepentimiento es un hueso duro de roer. En segundo lugar, elegir entre esperar el famoso momento perfecto o la acción. ¿Quieres saber algo irónico? Mientras más esperas el momento perfecto, más imperfecto se vuelve tu momento. Te lo repito, mientras más esperas el momento perfecto, más imperfecto se vuelve tu momento. Por el contrario, la acción es real, es tangible. Puede que no sea bonita, puede que te deje un par de cicatrices, pero al menos es auténtica. Está en tus manos, literalmente. No en tus sueños, no en tus mañanas, sino aquí y ahora, esperando a que te decidas. La enseñanza de hoy es dura, pero real. Deja de engañarte, diciéndote a ti mismo que el éxito no ha tocado tu puerta porque no es el momento. Que tu mejor momento está por llegar. Pues bien, no olvides dos cosas. El tiempo se va y no vuelve. Y que tu mejor momento es ahora. Si hoy no has hecho nada por acercarte a tu meta, es una oportunidad que has perdido. Esta ya nunca más volverá. Tienes una menos. Ahora te pregunto, y mañana, ¿volverás a dejar pasar otra oportunidad? Bruce Lee dijo que la preparación para el mañana es el trabajo duro de hoy. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Mi deseo es que nunca olvides que el avance solo se logra con acción. Y recuerda, cuentas con todo el apoyo de nuestro equipo en cada paso de tu proceso hacia el éxito. Nos vemos en una semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!